El dictamen que hoy presenta la Comisión de Justicia para atificar como delito las amenazas y cobranzas extrajudiciales de manera ilegal, viene a cubrir un vacío que adolece el orden jurídico. La sociedad ha sido testigo de los diversos problemas que se han suscitado por los métodos que algunos despachos de abogados utilizan para hostigar a las personas que mantienen adeudos con sus clientes. Con mayor frecuencia se envían cartas, se hacen llamadas telefónicas, no importando la hora del día ni de la noche, y sobre todo recurren a imponer sellos en las puertas del domicilio de la persona que por alguna causa incurrió en Mora, en donde es exhibida con total discriminación. Todas esas formas son en tonos amenazantes con proceder al embargo y por lo tanto con la pérdida de los bienes. La gente se muestra indefensa, no saben ni cómo actuar o qué hacer en esos casos penosos, condiciones que lo sumen en constante zozobra que por temor a perder su patrimonio piden ayuda. Esto se debe al desconocimiento que existe sobre lo que pueden y no hacer frente a las agresivas oficinas de cobranza. En Nueva Alianza vemos con beneplácito la emisión de la presente expresión legislativa porque estamos convencidos en que viene a dar certeza jurídica al público, usuario de tarjetas de crédito o aquellos que contrajeron deudas porque así se abre una vía judicial a la cual se puede comparecer a presentar las denuncias correspondientes cuando aún sufren acoso, amenaza u hostigamiento de parte de los despachos jurídicos. Compañeras y compañeros legisladores, la sociedad nos exige que actuemos con prontitud y oportunidad en casos que se afecta la tranquilidad de las personas, pero sobre todo cuando existe una estrategia de intimidación y en algunos casos de auténtica agresión contra alguien que por alguna razón dejó de pagar alguna deuda. En Nueva Alianza estamos seguros que con la tipificación de este delito en el Código Penal Federal se contribuirá a proteger a las personas ante los embates de las cobranzas extrajudiciales de manera ilegal. Con ello, será pleno cumplimiento al mandato constitucional que contiene el principio de que nadie puede hacerse justicia por la propia mano. Las cobranzas extrajudiciales serán motivo de investigación por las instancias ministeriales y judiciales. Por ello, mi grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, Presidente. Gracias, Diputado.